y si bueno qué onda cómo están amigos tú bienvenidos a un partido más de la simulación de resultados de lo que la liga mx 2017 el día de hoy vamos a simular un encuentro más entre el américa las águilas del américa y los gallos blancos de del querétaro creo que así se llaman bueno quiero decirles que este partido se llevará a cabo este sábado 15 de abril a las 21 horas en el estadio azteca por tal motivo las águilas del américa serán locales y creo que los colores se van a llegar a distinguir sin ningún bienvenidos a un capítulo más y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online vía internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción los cuales siempre te trato de dejar en las que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas señores vamos a darle con todo como les digo no olviden checar la descripción y chequen los enlaces para que puedan apoyar a su favorito señores vamos a darle y bueno ya saben que el américa es el segundo equipo que estamos siguiendo de lleno aquí en la en la liga mx así es que bueno pues pretendemos ganar a ver qué pasa a ver podemos sacar un por lo menos un buen gameplay un buen resultado vamos a darle con todo me voy a callar un poquito porque normalmente cuando estoy presentando el vídeo resulta que nos meten un gol y bueno ya después no nos podemos emparejar pero bueno no quiero que sea el día de hoy un día común igual no puede ser que empecemos así de feo ya se está haciendo una maldición bien tenemos que meter un gol tempranero no para levantar ese ánimo que traemos medio cabizbajo bueno la entrada la pelota queda ahí vamos vamos amén de igual vitro como estorbas se acerca zona de ataque y miren nomás qué pedo con este güey el puro coraje métele gol a huevo no quiere entrar la méndiga pelota y sale para un tiro de esquina miren miren ok hay que buscar los jugadores altos ropero y el portero que ha volado para quedarse con el balón jayme gómez gerson candelo bien 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 nery cargoso quizá por acá encuentra la oportunidad no puede ser tenemos que recuperar lo más pronto posible y bueno la verdad es que queremos sacar un buen resultado ya que no nos ha ido como les digo muy bien que digamos y menos con el américa no recuerdo bien ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta la pelota sigue suelta la pelota sigue suelta la pelota sigue suelta tremenda jugada la verdad es que fue un golazo ahí sí miren miren me gustan los retos tenemos y es que ya ya era hora después de tanto que estamos cargando nosotros también no van a no van a estar todo el día ahí dándonos oportunidades le sacan la pelota que sigue libre y hasta ahí llegó todo lo contrario se queda con la pelota entra el jugador y quizá tenga una están sosteniendo muy bien la pelota la guarda miren nomás como se están moviendo eh portero esa es tuya me la quiero que sale cortar el cintro me va a salir con una jalada marito por fortuna hice bastante ejercicio y me preparé para venir a relatar en la altitud de la ciudad de méxico subir las gradas de este estadio para la tribuna mamita hay que prepararse es hora que tenemos que meter un gol si no esto se nos va a salir de control dirían ahí en internet la pelota que abandona y saque de manos y barra se acerca y crea peligro y barra ahí está el empate a huevo y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas si la verdad que había tenido muchas oportunidades pero no podía convertir ahora por fin lo logra y bueno por qué no desquitarnos no con estos chavalillos a veces que no es que por ese caso me van a meter otro gol no hay que adelantarnos los contrarios ahora se queda con la pelota Romero híjole cambio en la posesión del balón quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque Jonathan Bornstein a quien eligió bien nomás lo que acabo de hacer un buen balón que manda al frente donde puede jugar esto es para ganarlo bien por lo menos ahí tapamos aunque no muy bien estuvimos parados pero pues híjole así es como se sale en un tiro de esquina formidable pensé que le iba a ganar la carrera pero no le tienen bien esa posibilidad de ataque guerrero Oribe Peralta Benítez Edgar Benítez vamos a ver si se puede otro gol antes de acabar el tiempo Romero aquí puede haber una oportunidad muy buen balón al vacío Michael Arroyo mira nomás no pasa nadie Benítez ahí está la pelota de cualquiera Romero lleva la pelota a zona de peligro Romero hasta parece fácil con un alquero así ok ok vamos ya tiene la jugada preparada Paolo Gold Gerson Candelo y bueno pues nos vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo ya que bueno pues acabamos de empatar no hay que tratar de romper el ritmo ya que tratar de buscar el gol que nos haga ganar mira nomás como empezamos el terreno después que comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca Nery Cardoso quizá por acá encuentre la oportunidad o no también lamentablemente para este jugador las repeticiones en las transmisiones de televisión Mario que horrible le ha pegado cierras un gol y pasas cerquita te lo repiten dos o tres veces este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio que te cae verga Edgar Benítez Emanuel Villa se empiecen a juntar los albañiles hasta ahí llegó la cadena de buenos pases no llega entra en zona de peligro en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Oribe Peralta preciosos tancos que deja sin opciones al rival golazo señores a huevo este es el premio Mario a la enorme cantidad de ocasiones creadas si es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hacen pero bueno siempre llega un final feliz ok pues vamos a buscar uno más porque no señoras y señores dos a uno Miran Gerson Candelo entra el jugador y que ya tenga una tres dedos ya la levanta un centro que termina en nada con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio golazos andamos finos con ese wey veamos de nuevo el gol que acaban de convertir y ahí está señores otro mal la vez pasada fue con la chivas porque no va a hacerlo con el América le queda todavía media hora el compromiso Benítez se acerca zona de ataque ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota toca y toca por los costados quieren buscar un espacio y barra y vamos 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 ya andaba buscando otro golecillo por ahí Jiménez están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas le sacan el balón y se escapa ya entramos en los últimos 20 minutos de partido uy por poquito se la ganamos aquí puede haber una oportunidad ha entrado muy bien leal para que veas lo que siento cuando te llegan de puños ahí no puedes ni siquiera acomodarte para un tiro ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Benítez la pelota que queda en la defensa bueno a ver si prende un poco a ser paciente no sobre el final del partido que todavía tiene tiempo de cambiar las cosas acá los líricos no vamos no existen en este equipo pelotazo en la área contraria a ver quién la agarra el disparo le pegue y no vi que exactamente era ese jugador si no hubiera inclinado un poquito más el joystick y no saque de meta pensé que era saque de meta aguilar ui no ahi está le pego de lejos y lejos se va la pelota uno dice que hay que pegarle de afuera del área pero de esta manera ui no se movió el jugador bien la recuperación de la pelota Gerson Candelo epa este es buena Romero por la verga levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar tienen la pelota ahora que podrán hacer con ella lleva la pelota zona de peligro ok le van a dar oportunidad un tiro de esquina más la danza del área listo para rematar en el tiro de esquina en pantalla los córneres hasta lo que ahora se ha disfrutado de partido y pero este se lo andaba quitando señores y bueno pues así nos despedimos con este triunfo de la américa señores yo me paso a retirar buenos goles pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye bye